El hecho nace como un hurto simple, dado que dos personas en una moto de sexo masculino y jóvenes las dos se presentan en la casa de este comerciante y piden un par de guantes. En el momento de que el comerciante se los muestra, se los da para que se los pruebe, estas personas huyen del lugar, obviamente sin pagarlo. Esto trae aparejado una persecución que hacen dos comerciantes, son hermanos, en un vehículo particular y alertan a la policía de lo que había sucedido. Se hace un operativo cerrojo con la unidad 32 y 24 y en exclusión de la 24 es donde son detenidos. Cuando llega el personal policial, digamos, se puede detener a uno de los dos que circulaban moto, uno de ellos, el de la moto, el que manejaba la moto, se retira del lugar, huye del lugar antes que llegue la policía y se encuentra con una persona, digamos, mayor de edad, uno de los comerciantes que, digamos, tenía un profundo golpe en la cabeza que emanaba un montón de sangre. Y bueno, posteriormente así se le avisa al juzgado de turno, quien da algunas directivas precisas para la causa, y bueno, el que arranca como un hurto simple y termina en lesiones graves. Lesiones graves porque el comerciante desafortunadamente recibió un golpe con un martillo en la cabeza que le produjo la rotura del cráneo. Estaba lúcido, pero obviamente vio que los golpes en la cabeza son de consecuencias impensadas e inesperadas. Así que se lo estabilizó de ahí en el hospital. Cuando llega el médico policial, que habían pasado 30 de 35 minutos, él se pudo entrevistar con él, él contestaba, se estaba ubicado en tiempo y espacio. Pero no obstante eso, me manifestó el médico policial que la lesión era grave porque, bueno, había que hacerle una reparación en el cráneo. ¿Cómo habría sucedido esto? ¿Los comerciantes intentaron detenerlos para que llegue la policía y pueda, bueno, apresarlos y fue en ese momento en el que se intercambiaron golpes? Eso está en etapa de investigación, ¿no? Sería muy aventurado en este momento asegurarlo, pero usando la lógica del sentido común, habría pasado más o menos, como usted lo comentó, donde le interceptan el paso a la moto y, bueno, han querido detenerlo y seguramente se ha producido un forcejeo, alguna lucha y, bueno, esta gente tenía entre sus ropas dos cuchillos y un martillo, bueno, obviamente lo usaron.